Música Que rebotó ahí, pero mira vos La parte que le quedó Y corre de ceja, 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 ceja Castillo, Castillo, Castillo Gol, 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 gol Gol Carvallo Gol Y Atlético rebotó Y ahí quedó chanchita Le quedó chanchita para Luque Castillo 1 a 0 gana el Atlético Que se aprende por la lucha, por la clasificación Golazo, qué golazo Le agarró de aire La puso contra Pau del arquero Castillo Gana 3-0-0 y gana bien B synchaval Cejas 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 Carvallo, Carvallo, carvallo Gol, 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 gol y el canario 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 ahí apareció otra vez apareció carvalho para poner el 2 a 0 y a los 13 minutos del segundo tiempo atletico le gana 2 a 0 el carlos guido y el pan de marul ese es el baruche ese es el baruche quedó ahí quedó ahí penal 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 pero mira cuando no pasaba nada cuando no llegaba al carlos guido para marul una torpeza del defensor yo creo que de ojera penal penal pero como se va a poner si va a marcar acá penal para el carlos guido y el pan de marul penal para el carlos guido y el pan de marul que pierde por dos tantos a cero cuando no pasaba nada cuando no llegaba el carlos para marul le digo la verdad muchachos vino este penal tiro desde el punto del penal javier bae para descontar van a quedar veinticinco minutos electrizante javier bae para el penal ahí prepara penal para el carlos guido y el pan de marul en el arco en el medio está el arquero suárez prepara prepara apunta fue gol gol del carlos guido y el pan de marul javier bae a los veinticinco minutos el carlos guido y el pan de marul ahora pierde pero pierdes a uno se viene otro partido señores ese que el barucchi ese que el barucchi ese que el barucchi parucchi pero de querer pelota parucchi la rrrr como la pelota ahí y le quedó el número 15 ahí le quedó la pelota rebota para quien le quedó ahí a baigurri baigurri le quedó la pelota allí la boda corre la pelota y si javier y se viene a recuperar marul se viene que hay pelotazo para quien ahí quedó ahí quedó ahí para musa 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 estos son los rodríguez rodríguez no pero lo que es el fútbol diego apareció rodríguez la puesta contra un palo ya los 47 atlético y el guido gozado diego tremendo dijimos le quedará alguna al guido centro atrás entró rodríguez como un fantasma como aquel gol contra la noche de diciembre se acuerda que apareció como un fantasma detrás de toda la defensa